San Vicente previene. Es retirada de San Vicente de Tahuatahua, porque la gente igual, por salir, prefieren quedarse en su casa y no hacerse el examen. Yo encuentro que hemos hecho una buena coordinación con el CESFAN, con el Departamento de Salud, así que muy agradecidos de que estemos trabajando en conjunto. En este momento, antes de la cuarentena, la gente no tomaba conciencia de lo que estaba pasando. Mucha gente en las calles, mucha gente comprando con sus niños. Después que llegó la cuarentena, yo me he dado cuenta aquí en mi localidad, siempre teníamos la plaza con muchos lolos y ahora los chiquillos se han dado cuenta de que si se tienen que quedar en la casa, siempre estamos diciéndoles que se queden en su casa, que salgan lo justo y necesario. Si no tienen que salir a darse una vuelta, mejor se queden en su casa para que salgamos luego de esta cuarentena y que nos mejoremos. O sea, que esto pase luego, este COVID, esta pandemia que tenemos nosotros en este momento. Y bueno, quédense en su casa, chiquillos, porque aquí me cuido yo, nos cuidamos todos. Mi nombre es Ángel Conmejo, vivo aquí en la Policía de Chile Nuevo, en la Casa de Quintero Oriente. Y viene a ser amenazada aquí porque me contaron que era complicado, pero las cosas que se hacen, hacerlo, para saber cómo es. Así que me lo hice tranquilamente y me alegro por la gente que viene. Y esto es todo gratis para uno, es bueno. Yo por lo menos ya me lo hice, estoy contento, feliz, porque la gente vino aquí, hace eso a la Casa de Quintero. Así que, pues muy agradecido, muy agradecido.